Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el fichaje de Memphis Depay cerrado como ya aseguré hace varios meses, nuestro Prezi, Jean Laporta, ha repasado la situación de nuestro Barcelona. Ha comentado que la situación que está atravesando el club ahora mismo es complicada, como la mayoría de los clubes europeos, Real Madrid incluido, ojo que Real Madrid económicamente lo está pasando muy mal, y salvo los equipos de los petrodólares, pues la mayoría de los clubes europeos van a tener que hacer malabares para fichar en este mercado veraniego. Va a haber un récord de ventas jamás visto en nuestro Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Tottenham va a fichar a Antoine Griezmann por una cifra que rondaría los 120 millones de euros para sustituir a su estrella Harry Kane que va a fichar por el Manchester City. La misma fuente afirma que el Barcelona así va a tener liquidez para afrontar el fichaje de Erling Braut Haaland y cerrarlo en este próximo mes de julio. Y la misma fuente va a más. Asegura que el Barcelona ha contratado a Memphis Depay solamente por las dos próximas temporadas porque el verdadero delantero centro del Barça va a ser el super delantero noruego Erling Haaland. Me parece una gestión fantástica y una operación brutal para nuestro Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.